¿A quién se dirige? ¿De qué forma? ¿Será preocupante? ¿Es lo que nos va a hacer? ¿Alguien es lo que nos va a hacer? ¿Deberíamos a los estudiantes, a los grupos, a los estudiantes? ¿Día un decisivo? ¿No hay que hacer? Porque si nos matemos a los estudiantes, no la puede, ya se puede ir en el examen. Muchas veces podría tener gente en el examen, pero... El año que viene, cuando los grandes turoperadores, fruto de la semilla que hemos lanzado este año, se interesen por la provincia para generar paquetes turísticos, van a encontrarse una planta hotelera que va a poder dar mucha más respuesta a lo que hoy puede darle, puesto que va a estar abierta durante mucho más tiempo y ofertando muchos más servicios. Este proyecto Castellón Senio es un proyecto que nace con la voluntad de caminar de la mano del sector desde el primer minuto, por tanto, todos los detalles específicos del mismo los podremos dar de la mano del sector cuando cerremos acuerdos concretos, que supongo que en próximas fechas, no muy lejanas, podremos ya anunciarles y que, sin duda, permitirán hacer de nuestro destino un lugar mucho más competitivo y mucho más preparado para grandes retos. ¡Gracias!